Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal Vamos a jugar The Witcher Vamos a ver la intro del juego Y luego os digo unas cuantas cosas que os quería comentar Se llamaba Geralt de Rivia Era brujo, un cazador de monstruos profesional Un contrato peculiar Eliminar la maldición que sufría la hija de un rey Bastaba con pasar la noche con ella Del crepúsculo al amanecer Por desgracia ella era una bestia mortífera Una estrige El traidor responsable de la maldición se convirtió en el cebo No se descargar大 Aline turnde Aline turístico al alineá El traidorhan Enfase de un inventario El traidorивал El traidor No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? un espanto y bastante guapo por cierto hay más y han entrado en el patio superior el de las gafas es el profesor un asesino a sueldo percibo magia les acompaña un hechicero y bastante potente profesor conoces el camino adelante al profesor lo buscan en redania temeria y kedwen un cabronazo no he oído hablar del hechicero merigold me interesa más si puedes neutralizar al tal sabola el resto es cosa de los brujos lo intentaré se aproximan el espanto es muy peligroso pero es vulnerable a los ruidos las campanas del patio superior exacto es que lambert detened al espanto y a los bandidos leo retrocede gerald abre la puerta del patio superior cuando lleguemos que triste tenga a sabola y a su mascota mientras nosotros nos preparamos para el profesor y el mago desconocido ya se me ocurrirá algo vamos haced que sufran un poco antes de retiraros gerald ve por el muro y ábrete paso hasta la torre donde hay un pasadizo hasta el patio superior solo no son más que bandidos aunque uno podría ser conocido abre la puerta te estaremos esperando buena suerte lobo vamos a aventar cabedas vamos a aventar cabedas si me iba a pagar vieja oye ostia que falla ya lo se me las falla de antes pero soy un no ahora no se por que cojones lo he hecho antes tío el método de luz de aquí el método de luz de aquí se encuentra el método de la caja que esta no está como la cual me expliqué una vez yo te doy la mania de Si me tocas las narices, morirás Si me tocas las narices, morirás Uy, sin que le di a pausa Eh, no puedes conmigo, eh No me acuerdo como se hacía lo de esquivar y esas cosas, tío, no me acuerdo Ya viene, ya viene, ya viene Cajei